¿Cómo se evalúa en el nivel primario, en los sextos grados, las ciencias sociales y ciencias naturales? En la devolución que hemos tenido, es decir, de lo que tiene que ver con el reporte jurisdiccional, en el nivel primario se obtuvo muy buenos resultados. Los chicos alcanzan un nivel satisfactorio y avanzado en el sexto grado en estas áreas. Hay una franja de alumnos, ¿no es cierto?, que está en el nivel básico y por debajo del básico, que hay que atender, obviamente, pero la mayoría está en un muy buen nivel. ¿Esa mayoría en porcentaje serían? Y un 80% de los estudiantes. Estamos hablando del sexto grado de las escuelas primarias. En el caso de la secundaria, el año pasado se volvió a tomar las áreas de lengua y matemática, digo, se volvió porque en el 2016 también se evaluó lengua y matemática. Y los resultados a nivel nacional, y la provincia no escapa a esto, no fue favorable. Es decir, hubo un aumento en la jurisdicción nada más de un 2%, ¿no es cierto?, que es muy poco. Por eso este año, es decir, a nivel nacional se decidió no tomar las evaluaciones Aprender a los alumnos del quinto año de las escuelas secundarias y sí trabajar en propuestas pedagógicas, en líneas de acción, para atender esta dificultad que se observa. De hecho, este año las evaluaciones se tomaron antes de las vacaciones, a los chicos del secundario, a los que adeugaban materia. Exactamente, y ya con un cambio de metodología, que tuvo muy buenos resultados. Es decir, muchos alumnos han logrado regularizar su situación académica en el nivel secundario. Y de esto se trata, de ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo bien y avanzar en nuevas estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. ¿Estas evaluaciones se hacen en todas las escuelas de la provincia? El Aprender sí, es censal, este año particularmente, solo en el nivel primario y en el sexto grado. Todas las escuelas de la provincia, tanto de gestión estatal como privada, van a participar de las evaluaciones Aprender. Son alrededor de 1.200 escuelas, es decir, así que todas ya están... ¿Una población de cuántos alumnos más o menos sería? De casi 40.000 alumnos más o menos, muchos son, muchos son. La matrícula es alta, el nivel primario es la matrícula más numerosa que tenemos, ¿no es cierto?, y es la mayor cantidad de escuelas que hay en el sistema educativo obligatorio también, que supera mucho ampliamente a las escuelas secundarias. Claro, y bueno, lograron hacer una diferenciación entre lo privado y lo público, en cuanto a los resultados como dieron, ¿no? Sí, hay, en la primaria hay algunas diferencias, pero no son tan, es decir, marcadas. Pero hay que entender que las escuelas de gestión estatal, por ahí tienen otras dificultades que presentan, que tienen que ver con el contexto, que no son comunes a las escuelas de gestión privada. Una es lo económico, por ejemplo, a la hora del material didáctico que tiene que llevar el alumno, a la hora de comprarse un libro, es decir, varían muchas cosas, es decir, en cuanto a lo económico. Y también lo cultural, porque las escuelas estatales, ¿qué pasan? A veces los chicos son hijos de padres analfabetos, es decir, que tienen poco acompañamiento en la casa, es decir, en cuanto a sus aprendizajes. En cambio, por ahí, en las escuelas privadas, los chicos, la mayoría de los papás son profesionales, si no pueden ellos, la preparación, el modelo, si no pueden ellos, hay una maestra particular que los acompaña. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia y obviamente los de la gestión privada tienen una ventaja que los chicos en algunos lugares y en la ruralidad o en la periferia, acá nomás de Posada, nos encontramos con situaciones, es decir, muy delicadas, que tienen que ver con el entorno familiar o la situación económica de la familia. Hay chicos que a veces no tienen para comer y esa es la realidad. Entonces, todas esas cuestiones afectan, ¿no es cierto?, el desempeño de los alumnos a la hora de ponerse a hacer la tarea o no tienen en la casa un espacio donde sentarse a hacer la tarea. Es decir, cosas tan sencillas que hacen, digamos, y afectan el desempeño de los alumnos. Sí, también hicieron una muestra con cuarto grado específicamente, ¿en qué consistió y cuáles fueron los resultados? Sí, el año pasado se hizo una muestra muy representativa, ¿sí?, a nivel nacional, porque acá en la provincia solo entraron 10 escuelas. Fue en la primaria, en el cuarto grado, de esas 10 escuelas, 8 eran estatales y 2 privadas. Y la idea era ver la producción escrita de los alumnos, ¿sí?, la parte narrativa. Ahí se trabajó el discurso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la comprensión de los textos y cómo ellos van armando, ¿no es cierto?, sus narraciones escritas. La parte de la ortografía, los signos de puntuación. Y dio muy buenos resultados. Lo que pasa es que como fue representativo, tenemos un informe general, como podemos puntualizar. Es nada más para tener idea de cómo ir avanzando en estas cuestiones de la producción escrita, porque por ahí se trabaja a veces mucho la oralidad y no la producción escrita. Entonces, por ejemplo, un dato es que de cada 10 alumnos, 7 lograron muy buenos resultados. Así que estamos en el 70% y en las escuelas privadas el 90%. Ah, otra vez ahí. Otra vez. Pero esto estuvo interesante en esta evaluación porque hubieron cuadernillos de contexto para los alumnos y ahí, por ejemplo, aparecía en esta cuestión de la que le preguntaban si tenían libros en la casa, ¿no es cierto?, si alguien les leía en la casa, bueno, todas. Y ahí se ve la diferencia entre una, los chicos de las escuelas estatales y los chicos de las escuelas privadas, que obviamente es diferente, ¿no es cierto? Claro. Y más allá de todo, bueno, de todo esto que decías del tema cultural y, bueno, la brecha que ahí hay, que inciden a la hora de los resultados. Ya se delinearon algunas estrategias, más allá también de esto que comentabas, que no se va a tomar la evaluación en el secundario, que se anticiparon los exámenes y demás. ¿A dónde habría que apuntar o cómo? Lo que pasa es que en términos generales, es decir, podríamos hablar de muchas cuestiones, pero por eso está bueno que los reportes llegan a las instituciones. Entonces, al llegar a las instituciones, el trabajo dentro de la escuela, es decir, debe ser, esto es justamente mirar el reporte, ver cuáles son estos indicadores que aparecen y ahí pensar en estrategias, es decir, que se pueden aplicar. ¿Las escuelas cómo están tomando esto? Digo, supongo que también les debe generar como un incentivo a decir, pucha, mirá cómo nos dieron los números, más allá de que no son tan malos en la primaria, como decía usted, supongo que siempre quieren ser diez los docentes. Obviamente, justamente semanas atrás tuvimos reuniones con los supervisores y estábamos charlando de estas cuestiones. Y bueno, hay que ser conscientes, es decir, que hay algunos, es decir, que toman con mayor responsabilidad o con mayor autocrítica el reporte y lo trabajan o lo analizan más profundamente y otros lo harán de otra manera, pero la idea es que a través de los supervisores realmente se pueda llegar a articular las líneas de acción y los proyectos, ¿no es cierto?, ya sea con escuelas similares, similares en las características que le dio en los resultados del operativo y que tengan las mismas dificultades o tomar los logros de algunas para socializar con otras y ver que esas prácticas que son buenas y que favorecen, es decir, pueden ser aplicadas en otras instituciones y enriquecernos mutuamente, pero hay que hacer un trabajo articulado con las supervisiones, con los directores de las escuelas, con los docentes, trabajo en red con otras instituciones porque la escuela sola no puede, no podemos dejar de tener en cuenta que los chicos están cuatro horas y cuarto en la escuela y el resto del tiempo no están o en estas escuelas que tienen la jornada extendida, sí, pero no son todas. Entonces, bueno, cada escuela tiene que ver su particularidad y ver qué es lo que puede implementar y qué es lo que realmente le va a servir para seguir, es decir, dando respuestas a las necesidades de su alumno. Claro. Y se logró ver también cómo está Misiones en comparación a otras provincias y al resto del país. En comparación a la región, nosotros estamos bien posicionados, es decir, hemos tenido los mejores resultados en cuanto a la región. Así que no estamos mal, yo creo que no hay que quedarse con eso, sino al contrario, hay que redoblar la apuesta para poder, es decir, cada vez obtener mejores resultados, no porque sea algo, es decir, que nos regocije solo a los docentes, sino porque, bueno, estos chicos dependen de nosotros, es nuestra función, no es cierto, poder brindarles las herramientas que ellos desarrollen, sus capacidades, sus competencias, sus habilidades, para que puedan seguir primero el trayecto obligatorio, es decir, terminar la secundaria, el quinto año y después poder o insertarse en el mundo laboral o continuar sus estudios superiores. Claro. Bueno, ¿ahora se va a hacer cuándo este año? El 18 de octubre. ¿Qué comprende también? Sí, el 18 de octubre, nivel primario, sexto grado, las áreas de lengua y matemática.